Hola que tal mi youtube, aquí tenemos un tutorial que nos llama Unico Sito en el Cielo de Ramón Aya la verdad Hay peron que ya no he hecho tutoriales, estoy ocupado con un grupo Bueno esta canción es muy fácil, voy a hacer un tutorial y voy a explicar como van las pisadas Empieza aquí Unico Sito 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 Y aquí va O sea, al final verá El final nomás se termina así Se repite todo mismo como el intro así Y luego cuando está terminando ya se hace así O se termina rápido así Voy a hacer esto Ya ese es el tutorial Como toque la primera vez Toda la canción se repite así, verá Se repite tres veces Mismos acordes Mismos pisadas, verá A ver si le entienden los arreglos Bueno, hasta la próxima amigos Y hasta los dos